En las mudas, donde me gozo y tus labios, gira fuerte para amar A la hora que pudería, pudería, en la centro de la armonía En la sangre de la tierra hay que nací, hay que nací Nací, hay que nací, hay que nací Más te quiero cada día, de aquí vivo enamorado desde que te vi Hay ganas que vivir aquí a tu lado, con tu cuerpo encadenado, hechizado de paso No hay nada, como yo no soy nada, soy un barco de imágenes que al lado Esa no te caería, soy un arma de tu sueño, estoy de hecho más Quiero ser tu delito de esta, de aquí vivo Más te quiero cada día, de aquí vivo enamorado desde que te vi Más te quiero cada día, de aquí vivo enamorado desde que te vi Acércate muy lento, déjate sentir